Hoy hemos entregado los créditos Procrear, que son para aquellas personas que ya tienen su terreno y que necesitan un financiamiento para construir, así que había muchos vecinos de Florencio Varela, gente joven, con expectativas, parejas, la verdad que un momento muy lindo se vivió aquí. Por supuesto que esto también es una inyección para la economía, porque esos fondos que van a tener los vecinos van a ir al corralón del barrio, a la perretería del barrio, parte del circuito virtuoso de la economía que se moviliza, que está presente, con un estado presente y que tiene ganas de que salgamos rápidamente adelante. Una alegría a mi señora, a los chicos, imagínate que, como te digo, nosotros viviendo en la casa de mi viejo, esperando que nos llamen, decíamos, no, no van a llamar, imagínate cuánta gente también está esperando esto y nos llamaron, y bueno, la alegría fue total. Y que bueno, ojalá que se pueda cumplir este sueño y bueno, que le quede para ellos el día de mañana, si Dios quiere. Las parejas jóvenes, que la gente que tiene ganas de crecer, que está trabajando, que por ahí no podía obtener un crédito, de esta manera sí lo puede obtener y sí puede, con el sudor de su trabajo y de su esfuerzo, poder pagar ese crédito y poder llevarlo adelante. Así que la verdad que, bueno, muy contentos de tener un estado presente que está al lado de cada uno de los vecinos y vecinas, cubriendo las necesidades que tengan.